Realizaremos una técnica cuando mi paciente tenga un dolor en la muñeca y se irradia hacia la parte superior. Vamos a tener una tira en forma de Y y vamos a desprender su base y vamos a colocar su base justo en la zona dorsal de la muñeca. Coloco mi base sin tensión, le voy a pedir a mi paciente que flexione su mano y me voy a ir hacia la zona del codo sobre el vientre muscular. Técnica muscular, 50% de tensión, adhiero. Desprendo mi rama, técnica muscular, 50% de tensión, adhiero. Aplico fricción, sigue manteniendo la ligera semiflexión y voy con una segunda tira para darle un soporte a la articulación de la muñeca. Tengo mi tira, desprendo por la mitad, separo el papel, dedo índice y dedo medio hago pinza, dedo índice y dedo medio hago pinza, aplico 100% de tensión sobre la zona articular, aplico fricción y termino sin tensión con un ancla y sin tensión con el ancla contrario. Gracias. Gracias. Gracias.